Las graderías del Coliseo en pleno centro de Ciudad de México lucen semivacías. Pero para volver a sentir el ambiente de la lucha libre bastan aquí las voces amplificadas por el eco y los golpes y gritos de los luchadores. Unos golpes que saben a gloria los enmascarados, pues significan su regreso al ring tras más de 430 días de ausencia. Desde el 17 de mayo, la alcaldía autorizó la reapertura de espacios públicos cerrados como el Estadio Azteca o la Arena México, con un aforo máximo de 500 personas. En el caso de la Catedral de la Lucha, la cifra representa apenas el 3% de los 16.500 asistentes habituales. Es muy poca gente aún, pero la alegría es notoria. Sí, claro, emocionado, claro que sí, me encanta la lucha libre, yo desde pequeño, desde niño, yo andaba aquí corriendo en estas instalaciones, este lugar ya es de generaciones, entonces pues a mí me encanta la lucha libre y más que contento de que haya regresado otra vez. Ciudad de México está al 9% de su capacidad hospitalaria tras un pico del 90% en enero. Es el punto más bajo desde abril del año pasado. Con 126 millones de habitantes, México acumula 2,4 millones de contagios y más de 223.000 fallecidos, lo que lo convierte en el cuarto país más golpeado del mundo.